Las leucemias crónicas del linfocito B se van a dividir en la de las células pelosas y la leucemia linfocítica crónica. En la leucemia linfocítica crónica, bueno, en las dos, hay proliferación de los linfocitos B, es una proliferación madura, por eso es crónica, porque menos del 20% de las células de la periferia son blastos. Entonces, esta es la leucemia linfocítica crónica, se asocia con anemia hemolítica autoinmune, la que es mediada por IgG, entonces es aglutinación caliente. Bueno, una complicación va a ser la anemia, otra complicación va a ser disminución en la síndrome globulina, o sea, vamos a tener hipogamaglobulinemia, entonces el paciente nos va a ser muy propenso a tener infecciones. Y la otra es la transformación de Reiter. A esta transformación es que esta leucemia linfocítica crónica se puede transformar a un linfoma, al linfoma de células grandes y puso, este es un linfoma de Novo-Hodgkin, y se llama transformación de Reiter cuando la leucemia se convierte en un linfoma. Ahora, la leucemia de células pelosas, también se llama tricoleucemia. Ahora, estas, lo característico es que las células tienen como proyecciones, que por eso se llaman células pelosas, porque parecen como pelos. Ahora, estas células tienen la fosotasa, fosotasa ácida resistente al tartrato. Y, estos pacientes tienen fibrosis de la médula ósea, ahora sí la médula ósea está fibrosada, esto quiere decir que los glóbulos rojos, o sea, bueno, en todas las células no se están produciendo bien, ahí en la médula ósea, entonces, una, va a haber hematopoiesis extramedular, o sea, va a haber generación de células, pero no en la médula ósea, sino, por ejemplo, en el hígado, o en el vaso. Ahora, entonces, esto va a ser el patoesplenomegalia. Y, si tenemos fibrosis de la médula ósea, entonces, cuando salgan los glóbulos rojos, o sea, como está toda fibrosada la médula, entonces, salen como aplastados, y salen en forma de gota, o sea, como una gota de agua. Ahora, esos glóbulos rojos se llaman dacrocitos. Y, aparte, como tenemos hematopoiesis extramedular, y los glóbulos rojos están saliendo aplastados, entonces, vamos a estar liberando glóbulos rojos prematuros, o sea, precursores de glóbulos rojos, entonces, van a haber glóbulos rojos que todavía tengan el núcleo. O sea, los glóbulos rojos normales ya perden su núcleo, aquí va a haber producción, bueno, mucha producción de glóbulos rojos, entonces, aparte de estar liberando los glóbulos rojos, también se están liberando los precursores de los glóbulos rojos que todavía tienen el núcleo. Y en la leucemia linfocítica crónica, van a haber células, los linfocitos se van a ver como aplastados, pero esto es debido a la preparación, o sea, en la preparación es cuando los linfocitos se van a quedar aplastados. Si pudiéramos ver los linfocitos del paciente, o sea, en la sangre no se verían aplastados, se verían completamente normal, nada más esta forma de linfocito aplastado, o smooth cell, es después de la preparación, pero es clásico para la leucemia linfocítica crónica. Te vemos en el siguiente video con las leucemias crónicas del serimeloide.